Porque veo siempre feliz que la defensa de los 20 semanas se salgó inflazada y que los 20 semanas se salgó inflazada. Pero es que te veo siempre, en todo lugar, en todo tiempo y en todas circunstancias. ¡Niquera Curiao! ¡Niquera Curiao! ¡Niquera Curiao! ¡Niquera Curiao! Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensivo, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? ¡Niquera Curiao! 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 ¡Gracias!